Estamos con Horacio Frega, con Mariel y con Diego Carbone teniendo el enorme privilegio de presentar a un enorme personaje referido a mi afecto pero fundamentalmente encargado de esto que estábamos conversando del deporte vinculado a los que menos tienen y no el deporte solamente por el aspecto lúdico sino por el aspecto educativo estoy hablando y le doy la bienvenida a Ecomedios 1220 a mi querido Víctor Lupo, encantado, saludos de todos nosotros Gracias Julio, un gran abrazo para todos los amigos ahí para los oyentes que sé que son muchos y buenos Bueno, un placer, mi querido Víctor me estaba acordando recién hablando de la riqueza del mundo del deporte como se desaprovecha y entonces se potencia lo lúdico y terminan peleándose unos con otros y entonces estaba destacando tu tarea de dispersar el deporte por todo el mundo y fundamentalmente por los que menos tienen qué lástima que no te copiaron Bueno, yo creo que hace décadas que venimos con esta postura de que juegan los menos y miran los más de que impusieron la televisión paga de que hay que sentarse a mirar bueno, esto ha sido todo un proceso y que finalizó con lo que te escuchaba que decía del juego online Bueno, son décadas de funcionarios que no saben aprovechar el aspecto educativo que tiene el deporte aquel aspecto que era escuela de vida que jugaban todos y que bueno, siempre salían los mejores y competían pero sin esa locura de enfrentar al enemigo como decías vos sino a un adversario a nosotros cuando éramos chicos nos enseñaron si ganamos o perdemos no ofendemos al rival le íbamos a dar un abrazo y le agradecíamos además por haber jugado y me acuerdo si ganamos o perdemos no perdemos la moral si ganamos o perdemos no ofendemos al rival bueno, era una época de grandes pedagogos que nos enseñaban que teníamos que abrazar a los que venían a jugar con nosotros porque si no jugaban con nosotros si ellos no venían no teníamos con quien jugar era una cultura del encuentro que nos enseñó esos maestros que eran Canavés y Zen, Muro maestro que han dejado enseñanza pero bueno desgraciadamente los acontecimientos los nuevos medios que tenemos nos llevan a a esto que ha terminado yo creo que ya es el final de esto que es la cultura del podio donde solo vale el que gana porque no hemos quedado con una juventud con epidemias de sedentarismo y obesidad con no ver el deporte sino que están todo el día embobados con con los nuevos juegos electrónicos y bueno estamos pagando esas consecuencias pero esperemos que esto sirva como una base para volver al deporte para todos señor Horacio Frega que tal Lupo muy buenas tardes y grandes conceptos ahora yo sé que algún momento tuviste posibilidad de desarrollar algo dentro de la función pública ahora que difícil que es en la Argentina ser creativo en cosas que no son demagógicas porque lo que vos haces es de largo aliento o sea no se no se traduce en una inauguración hoy sino que es para más adelante quizá las próximas generaciones crezcan dentro de ese virtuosismo del deporte sin agresión pero no te cansaste no estás agotado de luchar como Quijote con los molinos de viento Un gusto escucharte Horacio la verdad que es un gusto mientras hable con ustedes mientras tenga personas como ustedes no 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 me canso y empezamos de nuevo empezamos de nuevo en una discusión hace muy poco tuvimos una reunión en la CGT con el secretario de deporte y distinto agrupaciones para decir bueno ha llegado la hora ha llegado la hora de poner fin a esto del juego a esto de de que los chicos en vez de estudiar estén jugando al juego online en el colegio con los teléfonos bueno yo creo que se han formado dirigentes que fracasan y fracasan porque no tuvieron al deporte como un método de enseñanza yo estoy hablando de los dirigentes políticos ahora ellos no ellos no no se formaron en esto que es el deporte que hablábamos recién toda la formación espiritual que da y bueno creo que hay que reemplazar por otros jóvenes políticos que entiendan al deporte como un hecho elemental de la educación y la salud entonces estamos poniendo y somos muchos no somos poco en el país creo que estas últimas elecciones han mostrado que no es una elección de tercios sino que es una elección de que el pueblo le dijo basta basta no queremos más esto queremos cosas simples no queremos tampoco locuras ni que no hablen del fondo monetario y de cosas raras para salir queremos las cosas simples del juego el juego queremos jugar queremos crecer en el juego si dice que el mismo testamento estaba que Dios jugaba cuando inventó el mundo ¿por qué no vamos a jugar los seres humanos? tenés razón Vitor Hugo entonces este este juego es lo que queremos llevar también a la rivalidad de la política como era la rivalidad del deporte siempre hubo rivalidad en el deporte pero siempre terminábamos con esto que decíamos tenemos que agradecer al otro por haber participado junto a nosotros estamos teniendo el gusto de escuchar a Víctor Lupo que placer por favor Diego Carbone ¿cómo estás Víctor? un gusto hola hermano ¿cómo te va? bien tanto tiempo sin vernos tengo que ir a alguna inauguración de algún próximo libro para poder verte primero hay que escribirlo no él escribe todos los días Víctor ya sé es un vicio que tiene que no se lo puede sacar es peor que el alcohol pero ¿en qué andas con todo esto de los chicos? porque es un trabajo muy importante el que estás haciendo y te has juntado con gente muy importante de la política y de los gremios para tratar el tema sí, sí porque creo que todos nos tomamos un café y decimos lo mismo así no se puede seguir bueno hagamos algo hagamos algo si así no se puede seguir y ese hacer algo es lo que nos hemos juntado ahí en la CGT muchos muchos deportistas y creo que estamos proponiendo para el futuro cosas simples cosas simples que vuelva la educación física a las escuelas que el deporte lo puedan practicar todo que en todos los clubes puedan ir los 3 millones de chicos que hoy no pueden asistir a ningún lado a ningún lado a la escuela solamente decirle bueno acá tienen el club abierto el club abierto y el Estado va a mantener los clubes entonces es simple convertir los polideportivos que no sirven para nada que es lo que usted hablaba solamente para sacarse una foto en clubes darle a la comunidad para que tengan los clubes bueno en eso estamos en esa lucha son puntos muy cercanos y muy simples de ejecutar no necesitamos tanta plata yo creo que el Estado debe dejar de malgastar la plata hoy es el día del deportista universitario en todo el mundo pero nosotros aquí en Argentina hemos perdido los deportistas universitarios desde donde salieron grandes campeones se está renovando yo sé que eso es una cosa que el deporte universitario ha crecido solo sin la publicidad del Estado no salen mucho hay mucho deporte universitario se están recientemente volviendo de unas competencias mundiales y han propuesto una cosa muy linda un proyecto muy lindo que se está llevando en algunas universidades con urbano que es la doble carrera mientras vos haces una carrera deportiva podés estudiar dándote la facilidad de la universidad que no te ponga la materia a la misma hora que el entrenamiento entonces yo creo que hay cosas lo que pasa es que los grandes medios estas cosas no les interesan ellos les están interesando más la pelea de la barra brava de Dock Su que el deporte universitario si es tremendo muy bien Víctor pero esto empezó hace mucho tiempo me acuerdo de un campeonato enorme ya ni me acuerdo los años por eso tengo el recuerdo y el afecto profundo porque sé de tu preocupación en que estás políticamente en este momento en esto en esto que te contaba de poner de que la política y vos sabés que yo soy justicialista y en esto estoy tratando de que la plataforma electoral ponga el deporte en una cuestión central el candidato Sergio Massa hace dos días hizo una reunión en el club obra sanitaria donde dio las propuestas propuestas muy simples de ayudar a los clubes de sacarle la tarifa que tienen esa tarifa que parece que le cobran como a las empresas en los servicios le ha puesto una tarifa social para todos los clubes y va a mandar un impuesto a las bebidas para que se repartan entre el ENAR que es el ente nacional de alto rendimiento deportivo para que puedan viajar nuestros deportistas a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos que Macri le había quitado le había sacado esa autarquía que tenían y el otro 25% para los clubes de barra así que bueno es un camino es un camino que empieza hay que verlo después pero es un camino hemos logrado cambiar el pensamiento de nuestro partido por lo menos en que el deporte era una cosa más ni se hablaba en la campaña bueno Massa estuvo muy vinculado al deporte fue presidente de Tigres o sea que algo sabe de eso o sea eso no se difundió claro además practicó deporte hizo tenis no juega bien a nada pero hizo tenis pero juega bien a la política pero juega bien a la política bueno además está el suegro que lo tiene loco y los cuñados que lo tienen loco que han sido deportistas porque son todos futboleros es un apellido muy conocido en Tigre Víctor podemos tener esperanza realmente sé de tu vida paseando por por los pueblos más pobres de Buenos Aires de la Argentina repartiendo esta imagen porque muchos muchos saben quién es Víctor Lupe pero hay otros que lo están escuchando la gente en común no entiende el lenguaje este al que te has dedicado toda la vida de promover el deporte en lo mejor para que el ser humano viva mejor estemos más comprometidos el uno con el otro que el juego dijiste una cosa tan simple y tan elemental acá se potencia odiar al rival si el rival no está no se puede jugar eso es tan pero es tan elemental que ya parece ridículo tener que hablar de esto así que es un orgullo poder escucharte después de tantos años después de algún campeonato impresionante que hiciste con el Pato Galmarini estar otra vez en la actividad y poder estar comprometido con la política porque es imprescindible que te zambullas en esto mi querido Víctor Lupo así es y mira te digo la esperanza la tenemos el sábado pasado me fui a la feria del libro a presentar el libro de Escobar en Escobar y el público era una cooperativa de mujeres de mujeres que trabajaban ellos arriba del tablón haciendo sus casas y ya habían realizado un club que se llama Villa Real un club nuevo en la periferia de Escobar estaban con los chicos también las mujeres perdóname Mariel que es nuestra compañera pregúntale no me parece muy interesante me parece muy interesante lo que hace este no lo conocía él no tenía el placer de escucharlo me gusta me gusta lo que hace por la por la juventud gracias Mariel gracias mira y te contaba esta cooperativa de mujeres que estaban haciendo sus pequeñas viviendas en una periferia de Escobar lo primero que hicieron un espacio para el club hicieron el club Villa Real y además estaban haciendo una capilla porque son parte de los misioneros de Francisco y estaban y este lenguaje que hablamos que estamos hablando acá lo entendían lo tenían ya en el corazón ellos o sea que cuando empezaron a juntarse para hacer las casas ya sabían que tenían que hacer un lugar para los chicos para que jueguen el país está rodeado de eso faltaba que esto llegue arriba a los funcionarios políticos que cuando hacen el achique económico no miren primero el deporte y la educación sino que miren otros lugares de donde ahorrar y esto es lo que estamos tratando de que en todo el país se haga esto y se han perdido las sociedades de fomento Víctor que había en los barrios cuando éramos chicos exactamente de donde salían los basquetbolistas los jugadores de bocha y y ajedrez y los de ajedrez y también los muchachos que practicaban otro tipo de deportes más simples como el boxeo muchos boxeadores salieron de la sociedad de fomento y eso se ha perdido la sociedad de fomento ha desaparecido si bueno tenemos que reemplazarla con clubes hay que hacer mil clubes nuevos mil clubes nuevos y diez mil dirigentes nuevos que lleven que se encarguen de los chicos que se encarguen y que jueguen y el país va a ser mejor seguramente va a ser mejor seguro Víctor pero esos miles que se preocupen que se preocupen llevando en la mochila tus conceptos de lo que es el deporte que no es solamente lo lúdico sino es el encuentro es la fraternidad es aprovechar la enorme cultura deportiva de la que te estás haciendo cargo desde hace tantos años y te estoy deseando lo mejor en esta campaña bueno muchas gracias Julio muchas gracias a todos ahí ahora tengo un compromiso enseguida ya salgo me voy a ver mi querido Racing Club bueno ahí te deseo mucha suerte le dimos un gran jugador nosotros que fue el Marqués ¿no? el Marqués Sosa estuve estuve en el Tábano el otro día que era el club donde donde él salió sí y además salió según lo que dicen que decía Amadeo Carrizo el más grande de los barqueros que tuvo la Argentina que era Julio Cosi Julio Cosi así que es un club es la historia misma del deporte y la cultura el Tábano así es así es corazón de Saavedra bueno te estamos deseando lo mejor y aparte contá con nosotros para apuntalar este compromiso deportivo en el mundo político donde seguís comprometido de esta manera bueno muchísimas gracias Julio un gran abrazo para todos el orgullo de estar hablando con ustedes y con la audiencia de ustedes un abrazo Víctor un abrazo un abrazo amigo